Chala es el nuevo escenario de los hechos de violencia en la región de Arequipa. Un grupo de manifestantes, en su mayoría mineros informales, se enfrentó a las fuerzas del orden quienes intentaron liberar la carretera Panamericana Sur, donde cientos de vehículos estuvieron inmovilizados. La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a la turba. Los manifestantes lanzaron piedras y todo tipo de objetos, un vehículo de la policía también fue atacado. Otros fueron quemados por desconocidos. La sede de la comisaría de carreteras también fue atacada. De acuerdo al fiscal de Carabellí, Wilfredo Sánchez, al menos una persona perdió la vida a causa del violento enfrentamiento. Además, varios resultaron heridos. A este distrito ubicado en la provincia de Carabellí, llegó una comisión de alto nivel conformado por los ministros de Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo y Transportes y Comunicaciones. El objetivo, iniciar el diálogo y regresar la tranquilidad a la zona. En un comunicado informaron que atenderán las demandas de la población, como el trabajo en conjunto para la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. Además, brindar asistencia técnica a los mineros en vías de formalización e impulsar el proyecto que permita poner en funcionamiento el Hospital Regional de Chala. El Poder Ejecutivo reiteró su disposición para el diálogo y atender las demandas de la población local.